¿Cuál es el proceso? O sea, ¿tú cómo haces una canción? ¿Es la letra primero, la música primero, cantas y escribes a la vez? ¿Cómo va? Yo soy medio loquito, Pablo. El proceso de esta canción en específico. No crean que escriben un yate todo el tiempo. Me encantaría. Me lo prestó un amigo, no es mi yate. Me encantaría que fuera mío. A ver si Netflix nos regala un yate. Es verdad. Es verdad. Y si les va bien en la serie, yo pido un bono en forma de yate. Muy bien. Nada. Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con los que escribí la canción, y ellos son los productores, hicieron, por ejemplo, Despacito. Yo hice con ellos Traicionera, Robarte un Beso, muchas canciones. Y nada, me mostraron la pista, los violines de Pareja del Año. Y yo apenas escucho algo que realmente me hace sentir, me vuelvo loquito. Pongo la grabadora del celular y empiezo a tirar así melodías o cosas así locas. Y literal, salió en un minuto. Fue lo primero que salió. Lo de ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, darararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Qué guapo, me gusta mucho ese final Me dejarías Entonces, cuando a Mauricio se le ocurrió la frase de Seríamos la pareja del año Y cuando vos tenés como una frase tan contundente Ahí armás el resto de la letra Entonces armamos todo el concepto Y era bastante evidente que la canción se tenía que llamar Pareja del año Oh, qué bueno Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos, por favor, en las redes sociales Gracias